Y ahora sí, para todas las que nos gusta esa onda 60 de esos suéteres con mangas anchas o los pantalones también con botamangas bien anchas, yo las invito a ver este saco que yo lo llamé vintage exactamente por eso, porque tiene un estilo de hace unos años en el que todo era bastante juvenil, bastante primaveral. Yo lo elegí en un color, shocking absolutamente, que espero que les guste. Esto consta de dos técnicas. Lo que ven en la parte superior es crochet, son unos cuadritos que lo veo y me sigo enamorando porque cada día me gusta más. Y están estos cuadraditos ribeteados cada uno con un color que es el color de esta parte inferior. La manga, como les decía, tiene esta técnica, esta característica de ser bien ancha, lo mismo que todo el vuelo de la prenda, y hace que tenga esta onda romántica de día de primavera, de picnic bajo el sol, porque es bien atractivo en cuanto a colores y bien atractivo en cuanto a la alegría que transmite. Vean lo que tenemos entonces aquí en el esquema de los cuadrados. Esta prenda está conformada por una cantidad de cuadrados que se van a ir acomodando de manera tal de ir formando. Los hombros, los escotes, en realidad el escote en B del frente está hecho con triángulos, que es un medio cuadrado. Esa parte la van a tener que resolver de manera pareja para que esto nos quede, digamos, con un buen ángulo en el cuello. Lo que es la parte inferior está tejida en dos agujas y son simplemente los puntos levantados a partir de ese canesú que dijimos que está hecho a base de cuadraditos. Vean, entonces yo aquí traje, ya hemos hecho muchos cuadrados, me olvidaba, perdón, la manga que acá la estoy viendo. Es una base mucho más ancha abajo, bastante menos ancha arriba. Y esto sí, quédense tranquilos porque es el tema del día de hoy, la manga y toda su serie de descuentos. Volviendo entonces al cuadradito que me había quedado aquí sobre la mesa. Ustedes ya deben tener varios esquemas de cuadrados. Si no es este, puede ser otro, pero sí yo les quiero remarcar algo en particular. Este está formado por grupos de tres varetas, que a su vez en la segunda vuelta son esquinitas también de tres varetas. Pueden dejarlo en este tamaño o si quieren, como el terminado, pueden hacerlo de una vuelta más, de cuatro. Eso es a gusto y también va a tener mucho que ver con el tamaño de la prenda, lo que sea la medida de la espalda. Más o menos cuando tengan el primero terminado van a poder hacer los cálculos matemáticos como para resolver este tema en cuanto a las medidas. Lo que sí yo le hice fue a cada cuadradito de esta lana matizada, hacerle un reborde, y aquí se los voy a mostrar, en el color de lo que después iba a ser la parte inferior. ¿Sí? Se ve acá, yo hice para cada cuadradito un borde de otro color, que es el que después es distinto. Yo les recomiendo que lo hagan esto, porque no es lo mismo varios cuadraditos unidos, cada uno en una lana matizada, por más que sea la misma, pero si todos tienen un borde, esto sitúa mucho mejor el esquema de lo que son los cuadrados. Ahora sí, les voy a confesar que esto cuando lo damos vuelta, siempre tiene bastante trabajo, no les voy a negar, de esconder todos estos hilitos que nos van quedando de cuando vamos recortando. Es un trabajo con un poquito más de tiempo, pero que absolutamente habrán visto que vale la pena. ¿Sí? Vean entonces estos cuadrados, como los van a ir uniendo, ustedes irán eligiendo, vamos a poner uno más aquí, por ejemplo, este podría llegar hasta en el hombro, ¿sí? Si lo seguimos, lo prolongamos. Cada cuadradito va a cumplir y va a abarcar un rol diferente, una posición diferente, ¿sí? Bien, no tiene cizas esto, por si no lo vieron en el molde, no tiene cizas y directamente tiene que coincidir el ancho total de los cuadrados con el ancho de hombros, bien digo, ¿sí? Bien, les dije que el tema del día de hoy entonces era la manga, vean entonces lo que les traje aquí. Esta manga, para que tenga el efecto vintage o 60, como yo le digo, viene planteada de la siguiente manera. Tiene una cantidad de puntos en la parte inferior que va disminuyendo considerablemente a medida que aumentan las vueltas, ¿sí? Esto comenzó con una cantidad de puntos que ustedes vieron que hablaba de 50, la medida del molde, y a medida que van avanzando en las vueltas va teniendo bastante menos puntos. ¿Cómo es esto? Yo siempre quise, cuando hacemos estos encuentros de especial tema de dos agujas, siempre me había quedado pendiente un tema que era enseñar las mangas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que traje hoy? Una manga, en este caso avanzada hasta cierto punto, pero si ven aquí, yo acá ya tengo hecho el descuento de la cisa. Nunca habíamos hecho, creo, si no me falla la memoria, nunca hicimos cisas y copa de manga en el programa, entonces, bueno, es una buena oportunidad porque queremos respetar, sí, este estilo de la manga. Vean entonces, yo hice todos estos descuentos en la cisa, por ser esta proporción, yo aquí desconté dos puntos. ¿Cómo lo hice? Se los voy a mostrar ahora en la vuelta siguiente del otro lado, ¿cómo son estos dos descuentos? Voy a tejer de la manera habitual, en este caso a mí me toca un punto jersey revés, y voy a tener el primer descuento pasando la primera, el primer punto, sobre el segundo. Dijimos que por ser esta una pieza más pequeña iba a tener dos puntos, entonces, tejo el segundo y vuelvo a pasar este sobre el siguiente, ¿sí? A partir de aquí, me quedan ya formadas las cisas, y esto sí, es algo que siempre es inexorable para toda manga tejida. Una cisa va a estar una vueltita más levantada que la otra, eso no se preocupen, es imperceptible, una sola vuelta en el tejido, realmente no tiene mucho efecto. Voy a ponerlo, plantearlo nuevamente aquí, y vean que en este caso, porque es un hilado más grueso, sí se nota que tenemos una cisa en esta vuelta, y esta otra cisa, vamos a mostrarlo así, está un poquito más levantado, pero repito, en una pieza de tamaño normal no se nota, y cada cisa está hecha casi a la misma medida. ¿Cómo sigue entonces la altura de la copa de la manga? Se va a seguir tejiendo, depende también la cantidad de puntos, pero aquí lo que nos tenemos que preocupar es que tenga una forma de semicírculo. Yo diría que las primeras vueltas, tal vez la primera, la segunda, no va a tener disminuciones. También les confieso que no hay una regla, esto ustedes a medida que lo van tejiendo, lo van notando si es que necesita o no, pero siempre las mangas tienen una cisa, y luego una forma de semicírculo, un poquito más estirado digamos, que es la parte que tiene que coincidir y calzar bien en nuestro hombro. Me quedan dos puntos, y quiero que vean, y después les explico muy poquito de la copa, aquí empieza a tener esta forma. Yo lo que tengo que lograr con mi manga es que esto tenga una forma redondeada por aquí, que todo esto siga tejiéndose, pero de manera semicircular. Por lo tanto, voy a necesitar hacer un descuento. ¿Qué hago entonces? Tejo el primer punto, el segundo lo dejo sin tejer, tejo este tercero, y aquí estoy haciendo una disminución en el costado, ¿sí? Tema fundamental, nunca hagan la disminución en el borde porque no queda prolijo. Aquí entonces cuando estoy a uno del borde, hago nuevamente la disminución y el último punto. Luego vuelvo a mostrar, esto comienza a tener una reducción de puntos, y comienza a tener esta forma que yo les digo, que va a tener que culminar en una copa de este estilo. Lo quiero mostrar de esta manera porque es fundamental que esta copa de manga calce en los hombros, no queda lindo un hombro mal calzado, ¿sí? Chicas, yo esto quiero que les quede, quiero que se lo graben, y que se animen a ir probando mientras tejen, si es que esto se respeta. Ahora, tomen nota de lo que van a necesitar para hacer este saquito vintage tan lindo que lo quise compartir el día de hoy, es una cantidad de lana sedificada, en este caso de la anaranjada, 700 gramos, dentro de los cuales yo les diría que hay unos 300 de la lana, la matizada, que es la que no tiene, la que no está tejida en dos agujas. Un par de agujas de tricot número 7 para la parte inferior, y una aguja de crochet número 4 para la parte superior. Ahora sí, espero que esto lo puedan disfrutar, que se contagien de este entusiasmo, porque les confieso que para mí fue muy placentero hacerlo, mostrarlo, enseñarlo, y ahora, por supuesto, salgo de acá, me lo llevo puesto y lo voy a disfrutar. Yo las dejo con un beso grande y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.